Si Dios quiere así, y aparentemente así va a ser porque el tiempo hoy está diciendo que lluvia nos vamos a tener Así que vamos a poder asar tranquilos Muy bien, ¿y qué va a haber de rico para comer? Bueno, vamos por el principio de... Tenemos las empanadas, chorizo a la parrilla, en esta oportunidad voy a hacer chivo a la estaca Eso va con ensalada, pan, el hielo, después tenemos pastelito y torta asada con chicharrón Esa es una novedad, vamos a probar Hasta ahora todo lo que hemos largado así para que la gente... Siempre gustó Ha gustado, así que bueno, para aquellos que no toman virus, que se lleven el mate Y si quedan con hambre, después les dan la torta asada con mate El trasnoche El trasnoche El trasnoche, sí Así que bueno, esperamos que el buen tiempo aparentemente nos va a acompañar Y bueno, invito a toda la gente que quiera pasar un buen momento En familia, entre amigos Nos han dado a llamar el rincón de amigos y creo que no le han errado porque realmente Se juntan muchos amigos Bien, ¿el costo de la tarjeta? En esta oportunidad es de 380 para los mayores y 150 para los menores ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar tarjeta? Y yo diría, esta nota va a salir el miércoles, ¿verdad? Bueno, yo diría hasta el miércoles de la noche Miércoles de la noche, jueves de la mañana Sí, sí, jueves de la mañana Por la razón de que yo tengo que avisarle al señor que me vendió chivo El jueves ya Claro, para faenar Claro, claro Sería el último día Y bueno, hasta ahora ya tenemos casi 50 tarjetas No son tarjetas, son lugares que reservamos La gente ya está acostumbrada a decir Aparte no gastamos mucho en imprenta Esa es una broma Es cuadernito nomás que tomamos nota de Sí, la gente ya sabe Ya sabe como es el tema Y sirve como siempre irme un nido de cubierto y de bebida Seguro Porque es algo que decimos siempre que nosotros no vendemos bebida Ya es de público conocimiento ¿Qué quiere? ¿Se lleva un vinito o una gaseosa o una cerveza? Lo que quiera Y si quiere invitar, invita y si no tomas otra También También Depende del vecino que le toque No, por lo general yo veo que la gente comparte Y bueno, como vos que has ido varias veces Y no has salido muy, digamos, bien, bien Bien, bien Bien No, la gente no se pasa con la bebida Claro Y eso es importante, viste Porque donde hay mujeres y hay chicos Y gente que no se desubica con la bebida Estamos muy bien Claro Que lindo que se haya transformado en una tradición ¿Cuántos años llevan ya las peñas en el rancho? Mirá, el rancho en sí, como rancho y ahora veinte años Pero de que yo hago folclore en el patio de mi casa Encontré ahí un pequeño documento hace más de treinta años Más de treinta años que yo me acuerdo que éramos diez, doce amigos Que nos reuníamos con las plantas Que de esas plantas ya no queda más nada, ahora hay puro techo Le borré el patio a mi señora con las peñas Se fue extendiendo el alero Y bueno, como verá, se fue agrandando y eso me da ganas de seguir Bien Es trabajo, pero me gusta Igual, como siempre digo mi familia Claro El día que mi señora me dice dejaste de coger con ella Se termina Se termina Además son un puñadito de peñas, son cinco peñas al año Sí, sí, cuando el tiempo nos deja, viste Empezar es en verano, no es cierto? Porque lo demás tengo abierto y no en invierno ni hablar, viste Y como te decía Cuando digo familia, mi señora, mi yerno, mis hijas Y hasta mis nietos me hacen de mozo, viste Cuando lo necesito están ahí al pie del cañón Y gracias a Dios tengo nietos que les gusta el canto, les gusta la guitarra, viste Vos los conocés, y bueno, en fin, vamos a seguir en la lucha mientras se pueda Está muy bien, bueno que la gente reserve tarjetas llamando a que teléfonos? Y al mío, que es 421-419 y el del Diego 420-672 Bien, 420-672 o 421-419? O si no a Tucumán y 13 de mayo, que está el madero que indica el rancho del negro, que creo que ya es conocido Seguro, seguro Y ahí va a ser, hacemos la reserva Bien Y que la gente vaya, digamos el que ya conoce, bueno sabe lo que Pero el que no conoce, que vaya, que como es, que vaya a conocer Seguro Que va a pasar un buen momento y como digo siempre entre amigos Seguro No 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 No